Bienvenido Bosa, de Frente con Dímelo King. Un placer mi hermano, pegadísimo, ¿no? Pegadísimo en TikTok, en todas las plataformas, en YouTube. ¿Cómo va todo, mi hermano? No, todo bien, hermano. Feliz, contento por todo lo que está pasando en mi carrera, ¿no? Gracias con la entrevista también, mi bro. Así es. Bosa de Panamá. Últimamente los artistas panameños están dando de qué hablar. Claro, ya también tienes mucho tiempo trabajando, ¿no? Son como cuántos años, seis por ahí. Sí, aproximadamente seis años, pero yo, en verdad, yo lo cuento como si fuesen dos o tres años, porque de dos o tres años para acá es que, en verdad, como quien dice, evolucioné a lo real, para la música, como quien dice, real. ¿Y se dio esa evolución gracias a qué? ¿A qué crees tú que se dio? Yo mismo, en verdad, o sea, tuve una caída, como quien dice, pues. Y de ahí en adelante, en verdad, mi letra, el sentido de mi música cambió bastante. Cambió bastante mi manera de pensar, cambió bastante mi vida, todo. Y bueno, de ahí en adelante, soy una persona que me gusta evolucionar, me gusta innovar. Me gusta hacer buena música, soy muy oyente también. Soy un joven de 23 años, me gusta escuchar mucha música, me gusta parchar bastante. Y bueno, me dejo guía bastante por la calle, como quien dice. Sí, y fíjate que te ha resultado ese oído que tú has cogido así como de la calle, qué es lo que gusta, qué es lo que no. Incluso hay un artista como Nicky Yang, en una entrevista también cuenta de que él miraba qué era lo que estaba en tendencia, qué era lo que más o menos le gustaba a la gente. Para él así, sacar canciones, sacó travesuras y fue un éxito mundial. Caso contigo ahora mismo también, es un tema que está revolucionando las redes hechas para mí. ¿Hace cuánto escribiste esa canción? Bueno, yo para mí la escribí en cuando estaba la mera, 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 mera pandemia, hermano. O sea, no sé, me salió del alma esa canción. Escuchaba, bueno, te repito, soy un oyente, escuchaba muchas músicas, muchas cosas, y en verdad me fui como quien dice en contra de todo lo que estaba sonando, con otro ritmo, con otra métrica, con otro sentido, en verdad. Y funcionó bastante porque en verdad el mensaje que yo quería llevarle a la persona llegó. Bueno, lo hice hecha por mí en la pandemia, lo hice en la pandemia en verdad, cuando estaba, como quien dice, en mero apogeo. Me fui en contra de todo lo que estaba sonando, me fui en contra de todos los ritmos que daban por ahí, no sé, la idea de la música en verdad. Y como estábamos pasando por un mal momento todos, sentí que tenía que llevarle ese amor, esa buena vibra, esa felicidad a la persona, y eso es lo que está alcanzando Hecha conmigo hoy en día. Un álbum, ¿no? Es un álbum lo que sacaste, donde se titula Más Negro que Rojo. Y esta canción quizás en la actualidad es la que más estalló. ¿Tú te esperabas que era esta canción la que iba a estallar de esta manera? Desde que la escribí, hermano, en verdad. O sea, yo me conecto con mi música, pues la música yo la hago viva, ¿me entiendes? Yo saco lo que tengo en mi corazón, lo que siento, lo que pienso, lo que vivo. Y siento que esa es mi conexión con el público, que bueno, prontito ya van a empezar, como quien dice, a apretarme un poquito más de atención. Por eso siento yo, porque me gusta conectarme bastante. Pues soy un joven, me gusta conectarme bastante con los jóvenes. Vivo como cualquier otro joven normal y siento que si yo expreso lo que otro joven no puede expresar y vive, sería como lindo y bonito, ¿me entiendes? En cuanto a las redes sociales, esta nueva plataforma de TikTok, ¿tú lo viste como una plataforma para promocionar esta canción? ¿Fuiste creador de pronto de algún challenge para que se fuera viral o solamente los fanáticos? No, bueno, tengo un amigo acá en Panamá que él es bailarín. Él siempre me ha brindado el apoyo, él es oyente de mi música, soy fiel creyente de su talento también. Bueno, casi siempre escucha mi música, le inventa un bailecito o algo, bueno, en esta ocasión fue él también, hizo un pedacito de un challenge ahí, y bueno, de ahí se terminó como quien dice de explotar. Exacto, fue como quien dice, o sea, para la música, para el chapa, a mí eso fue como la cereza del pastel, en verdad. Él es tiktoker hoy en día, se propagó el challenge, se propagó la música y en verdad fue como la mejor unión que te pudo haber pasado. Para un artista, siempre sueña con pegar una canción mundial, ¿no? Siempre ese es como el sueño de un artista, pegar la canción, pero aún más difícil es mantener esa carrera y seguir sacando esos palos como hecha para mí. ¿Qué se viene? ¿Estás preparando algo después de esto? He preparado todo, hermano, he preparado todo, en verdad ya estoy terminando mi próximo álbum, tengo varios featuring, y en verdad, pero es música buena, en verdad, tengo mucha música que en verdad yo la escucho y yo, es como si estuviera escuchando a alguien más, pues no como si me estuviera escuchando, ya me entiendes. Yo mismo me transmito también esa vibra, como quien dice, de la música. Y hay una música en específico que hace un par de, como un mes, subí un preview en el Instagram con una música que me gusta bastante, es para las nenas, siendo que mi línea en verdad son las muchachas, y se descontroló. Tuve que bajar el video para no quemar, como quien dice, ese pedacito de la canción. Tuve que bajarlo, me comentaron mucho, y hasta el sol de hoy me siguen preguntando por esa música, que cuándo la voy a sacar, que cuándo la voy a sacar. Y bueno, siento que en verdad vamos a probar. O sea que ya probaste, como quien dice, ya probaste cuál es el próximo éxito mundial ahí. Exacto, exacto, exacto. Así me invito, yo subí Hecha para mí, un pedacito del video, y se controló una semana, después tuve que estrenar, en verdad, pero ya la tenía lista, la que te estoy diciendo todavía no la he terminado. En redes y en YouTube también se ve mucho como que, cuando uno escribe la canción Hecha para mí, sale como que Hecha para mí Rimmies con Sech. ¿Eso se viene, o eso es puro rumor de la gente en YouTube? Sería bueno, ¿no? Por la música panameña. Bueno, mira, tú sabes que en verdad, la mayoría de las cosas son suposiciones. La mayoría de las cosas que salen, he escuchado varias cosas que si el Rimmies iba a salir con él, con el otro, en verdad, siento que mucho están como lejos de la realidad, ¿me entienden? Pero es sorpresa. En verdad el Rimmies va a ser sorpresa. Hace sorpresa, no lo puedo decir. Dentro de esa sorpresa cabe la posibilidad, ya, a los fanáticos. Exactamente, exactamente. Lo hago con el beneficio de la duda. No, y es bueno también, si se llega a dar de esa manera, por lo que representan en estos momentos ustedes la música panameña, que son pioneros. Hubo un tiempo donde quizás muchos artistas se perdieron, no supieron de pronto manejar el negocio, pero hoy en día, pues, ustedes dos como representantes de la música de Panamá, sería fantástico eso para todos los fanáticos de la música urbana. En cuanto a colaboraciones en el futuro, ¿con quién deseas trabajar o con quién piensas hacer canciones? ¿Con quién te gustaría? Con todos, hermano. No tengo a nadie en específico, en verdad. Me gustaría formar parte, como quien dice, formar, o sea, del círculo de la élite musical, pues. Me gustaría colaborar con todos, en verdad. No tengo a alguien en específico que sí o que no. Con todos, estoy abierto a trabajar con todos los colegas. Como para ir cerrando, esta élite que tú dices, y en realidad en la industria de la música, van saliendo artistas semanales, mensuales. Eso es una cantidad. Todos los jóvenes quieren ser artistas, quieren ser cantantes. Y los que triunfan, obviamente, son los que tienen algo diferente, que los diferencia de los demás. Exacto. ¿Qué crees tú que vio Sony en ti de diferente a muchos artistas que sueñan con estar con un sello como este? No sé, soy como muy enuino, muy real. O sea, no trato de no ocultar quién soy yo. Me gusta innovar bastante. Me gusta estar, o sea, me gusta ser mi moda. ¿Me entiendes? Me gusta ser mi moda, mi movimiento, mis tendencias. Me gusta ser lo mío. Y siento yo que esa diferencia fue lo que notaron ellos. En verdad, estoy agradecido con ellos porque cuando me dijeron que me iban a afirmar, que es como que, o sea, ¿por qué yo? Pues, ¿me entiendes? Y bueno, estoy dando a Valet como quien dice su decisión y mi trabajo, en verdad. ¿Eres de las personas que quiere generar más industria en Panamá? O sea, ¿estás dispuesto a ayudar a nuevos talentos para que se forme nuevamente ese conjunto de artistas en Panamá? Claro. ¿Quién está duro allá ahora mismo? Acá hay muy buenos talentos. En verdad que yo los escucho. Me gusta mucho su música. ¿Quién está duro? ¿Quién está duro aparte del Bosa en Panamá? Que tú digas, papi, estos manes también la están rompiendo. Bueno, ahorita mismo, ahorita mismo hay una para. No todos están estrenando, dije, mucho. No sé por qué de repente están preparando sus álbumes, pero hay varios, en verdad, que me gusta su talento y por ahí de repente en algún momento hablaría de ellos, ¿me entiendes? Cuando entrenen su álbum, cuando esto y lo otro, porque en verdad tienen talento. Aquí en Panamá hay muchas personas que tienen talento. Simplemente lo único que falta aquí es enfoque y ya. Acá en Colombia, Biosgosa, estás pegadísimo en redes. Se ven acá ratico en las historias, en Instagram. Espero sigas así, sigas con ese nivel por el bien de la música en Panamá, por el bien de la música global, hermano. Necesitamos de artistas así, diferentes, que aporten cosas diferentes para los oídos de los amantes de la buena música. Gracias por sacarnos este espacio. Sé que tienes ahora mismo una maratón de entrevistas y no te quitamos más tiempo, mi brother. Gracias por estar aquí en Defrente con Dímelo. Me agradezco contigo, hermano. Un abrazo a la distancia. Gracias por la entrevista, por tu tiempo, en verdad. Y gracias a tu ambiente, Colombia, por ese apoyo. En verdad, es mucho amor para ustedes. Es que me están apoyando bastante y son un país hermano. En verdad, somos como quien dice la misma familia. Así que... Te esperamos por acá, por Medellín, cuando ya calme todo esto, te esperamos por acá con las puertas abiertas, mi brother. Cómo no, con gusto, hermano, con gusto. Cuídate mucho, Bosa. Bendiciones, papá. Dale, mi hermano. Igual. Vale.